Este trabajador que está desde su casa, como ya desde su hogar, simplemente es encender su equipo. Tiene la mente mucho más abierta para producir ideas. Crea en usted, ofrezca lo que usted puede hacer. La plataforma es inmensa. Podemos llegar a cualquier sitio del mundo utilizando la tecnología. El hecho de yo poder realizar mis actividades aquí en la casa me permiten a la vez que cumplo estas funciones encomendadas, estas tareas, atender a mi esposo, estar pendiente de su salud. ¿Por qué tomé la decisión de trabajar desde casa? Porque podía tener la oportunidad de estar con mis hijos y trabajar al mismo tiempo.